Con presencia del ministro del Interior, Daniel Palacios, el alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, inauguró la sede del Centro Administrativo Municipal. Bueno, es una obra que llega a dignificar y además a modernizar al municipio de Pueblo Bello. Yo creo que es el punto de lanza de la visibilización del municipio de Pueblo Bello en el contexto nacional. Toda vez que esta obra que se gestionó por medio de la administración del municipio de Pueblo Bello, el pueblo que todos soñamos, tuvo un costo aproximado de 3.200 millones de pesos, donde el municipio hizo un aporte alrededor de 500 millones de pesos y el Ministerio del Interior, en cabeza del señor ministro Daniel Palacios, alrededor de 2.700 millones de pesos. Nosotros estamos felices que hoy tenemos esta oportunidad de entregar en toda la carrera administrativa del municipio de Pueblo Bello, que desde el año 97, por medio de una ordenanza, ordenó su creación como entidad territorial. Es la primera vez que tenemos un centro administrativo municipal en Pueblo Bello y esto hay que celebrarlo con la comunidad. Esta obra que tuvo una inversión de 3.200 millones de pesos, era necesaria para el municipio de Pueblo Bello, así lo aseguró el exalcalde Hugo Ruda Villazón. Hombre, esta es una obra monstruosa para Pueblo Bello y para el departamento del Cesar. Si usted camina por el departamento del Cesar, observa que los palacios municipales que tienen los diferentes municipios son muy pobres. Entonces, esta es una obra que hay que abonársela a Danilo Duque, porque en el corto tiempo de labor que lleva como alcalde aproximadamente, unos dos años y medio, logró conseguir los recursos para esta obra y lo más importante es que la ha terminado y la va a inaugurar en el día de hoy. Importante eso porque la obra no quedó por la mitad, sino que la obra quedó totalmente concluida y saldrá a funcionar, tengo entendido que hoy mismo para todos sus empleados y funcionarios y es una obra imponente para el municipio de Pueblo Bello. Bueno, ¿cómo ve usted al municipio de Pueblo Bello en materia turística? Es una región del Cesar donde es muy visitada. ¿Qué puede decir usted al respecto? Pueblo Bello hoy es uno, lo considero como el municipio de mayor desarrollo turístico en el departamento del Cesar. Antes era el balcón de Manaure, Pueblo Bello lo superó en todo. ¿Por qué lo supera? Lo supera por sus vías de comunicación, lo supera por su altura. Pueblo Bello está a 1.200 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura bella, hermosa. Diga usted la temperatura de Manizales, la temperatura de Bucaramanga de 22 grados centígrados. Es un municipio que está escasamente a 35 minutos de Valludupar y que esto se amontona, tanto los vallenatos como la gente que viene de otros corredores de Colombia y que encuentran un gran ambiente porque la zona hotelera de Valludupar, a pesar de ser económica, además tiene un gran menú para toda la gente que viene acá. Su ubicación estratégica, porque es el único municipio enclavado en la Sierra Nevada de Santa Marta y eso es garantía tanto para el sector turístico como para todo el sector colombiano. Es decir, Pueblo Bello es la puerta de entrada de la Sierra Nevada de Santa Marta. Por aquí usted entra al Pico Colón y al Pico Bolívar, no entra por Minca, por el Magdalena. Necesariamente a nivel terrestre hay que entrar por el municipio de Pueblo Bello. De ahí la importancia de Pueblo Bello. Además, es el primer productor cafetero del departamento del Cesar y es ganadero, y es platanero, es malanguero y con los diferentes productos que entran a engrosar la canasta familiar de Valludupar. ¿Sabías que enviando tus giros por Supergiros, además de ahorrar tiempo, dinero y desplazamientos innecesarios, puedes ganarte el valor de tu giro? ¡Sí! ¡Con el Supergiro ganador! Visita tu punto Supergiros más cercano y gana el valor de tu giro. ¿Para qué giros? ¡Cuando hay Supergiros! Colaborador autorizado. Vigilado Mintic.